Bueno, es una impresora de lonas, de vinilo, de... bueno, eso en sus diferentes clases que hay, ¿no? Porque hay vinilos para diferentes usos, por así decirlo. Imprime con tintas amigables al medio ambiente, digamos. Las características que tiene, bueno, imprime con tintas Truebis. Es una línea nueva de la marca Roland, una prestigiosa marca que se dedica a este tipo de máquinas. ¿De qué origen es Roland? Es japonesa. Es japonesa, es una máquina, digamos, muy versátil y, bueno, muy potente en cuanto a rapidez, en cuanto a lo que es la calidad de impresión. Bien. Grafiquemoslo de otra manera. Una persona saca una foto con su celular, te la envía por WhatsApp o por correo electrónico para mayor calidad y dice, Luis, quiero una gigantografía de esto. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. El medio más conveniente de traspasar la foto no es el WhatsApp, porque por ahí el WhatsApp soporta hasta una cierta cantidad de pixeles. Pero, de pronto, vos, estando en otro lugar, como decirte, en otra localidad, vos me mandás una foto, la mandás por mail, en la calidad que vos quieras, y, bueno, si tenemos tiempo en ese momento, la imprimimos y vos venís a la tarde y la buscás. Te estaba comentando antes fuera de micrófono cómo fueron evolucionando lo que es la cartelería, digamos, en estos años. Antiguamente, o sea, yo hace más de 30 años que estoy en el rubro, vos tenías que, si querías pintar, antes se pintaban las puertas de los vehículos, por ejemplo, tenías que dejarme la puerta de tu vehículo y venirte a la otra semana, mientras tanto quedaba tu vehículo sin puerta. Yo lo pintaba, el pintor que estaba en ese momento, no sé si recordás que era Dupuy, bueno, lo pintaba durante la semana, después vos venías y colocabas la puerta. Hoy en día, vos, a la distancia, me mandás una foto del vehículo o me tomás la medida, me mandás el logo por mail, y venís a la tarde y en media hora se pega y, bueno, tenés decorado tu vehículo con la publicidad que vos quieras. Sea una puerta, como por ejemplo, puede ser un lateral o lo que sea. ¿Y se imprime en qué tipo de material? Bueno, se imprime en vinilos autoadhesivos. Un vinilo autoadhesivo es lo que antiguamente le llamaban el contact. El contact fue uno de los precursores, digamos, era una marca de vinilo. Pero bueno, hoy en día vienen muchísimos vinilos para diferentes aplicaciones, digamos, y diferentes durabilidades y diferentes calidades. sea vehicular, sea para carteles, sea para telas, también vienen vinilos, vinilos autoadhesivos. Vienen lonas, vienen microperforados, que son lonas microperforadas o vinilos microperforados también. Viene un ecocuero también. Viene un tipo de papel que nosotros no trabajamos sobre papel, pero bueno, pero se podría llegar a aplicar con esta máquina también. Y bueno, la gráfica adhesiva, digamos, es una de las novedades que tienen estos tiempos en cuanto a lo que es decoración, por así decirlo, publicidad. Es interesante saber la variedad enorme que hay de formas de impresión, de qué cantidad de material en el que se puede imprimir. Claro, te vuelvo a repetir, depende de las utilidades, viste, que vos le quieras dar. Vienen lonas traslúcidas, que son para los carteles que están iluminados por dentro, digamos. Bueno, esto en lo que son materiales flexibles. Esta máquina trabaja con materiales flexibles. Después viene otra línea y otro tipo de máquinas que son materiales rígidos. Pero ya es otro sistema y otro tipo de máquina. Nosotros la idea es no depender ya de terceros, sino todo lo que podamos hacerlo acá en San Carlos, digamos, y hacerlo nosotros mismos, brindando más rapidez y bajando costos, por supuesto. Pensaba carteles, pensaba banners, pensaba tantos lugares que uno ve habitualmente cierta gráfica y ahora se pueden imprimir aquí. Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, estamos muy felices porque la verdad que era un proyecto que lo teníamos pensado desde hace rato, y bueno, ahora finalmente se concretó y bueno, podemos trabajar y siempre apostando al trabajo. Seguro. Lo que lo frenaba era la inversión económica, digo, porque esto es una máquina que evidentemente debe ser unos cuantos cientos de dólares. Sí, sí, es verdad. Lo que lo frenaba era la inversión económica y la productividad, digamos, de que el mercado es una máquina para alargar muchos metros. Y por ahí, bueno, el mercado por ahí no lo daba, digamos, ¿no? Porque una cosa es la impresión y después ya tenés la otra parte que es colocación de los materiales. Entonces, digamos, no estábamos preparados para eso. Y bueno, finalmente nos embarcamos y bueno, pensando a futuro y como te dije hace un ratito, siempre pensando en el trabajo y bueno, de que es otra forma más, digamos, de que San Carlos también crezca. Seguro. Bueno, que te hagan las consultas aquí en el estudio. Sí, Isla Malvinas 841, estamos siempre, en realidad la que maneja la máquina, tanto esta acá como la cortadora, es mi señora. Pero bueno, yo soy el que pone la cara siempre y la gente me conoce a mí, pero en realidad el 80% de los trabajos los hace ella.